Va para cobrar, ahí está el jugador Marcos Salinas Cerca tiene Alonso Díaz también para cobrar A la hora del silbato le dice claramente el árbitro principal José Mendoza Ahí está para cobrar la gente entonces del Uníngo Aralba Alonso Díaz, el balón arriba No llegaba siempre, lo van a buscar a Jonathan Obregón Ahí está que de arco para el elenco del defensor Rostilos Va colocando el balón Carlos Príncipe Va a sacar de fondo el Junior de Arbarte Cazaquía número 4 en la espalda Ahí está el balonazo arriba buscando para Jesús Bosa Va Jesús, el balón ahora para Seminario que estaba cerca Sin embargo Bosa primero, va amagando Bosa Ahí está por la banda derecha en la marca Falcón, mire quitando la pelota El balón ahora para Rodas, ahí está en la marca el Chumper, mire Va buscando atrás ahora para Reyes, Reyes para Walter Cruz Sale con pelota dominada la gente del Uníngo Aralba La pelota buscando para Edward Dioses Ahí está Dioses, zaguero central Cazaquía número 5 en la espalda Un corto ahora para el jugador Roque, Roque nuevamente para Dioses Va a salir la gente del Uníngo Aralba Reyes por la banda izquierda, ahí está Reyes el balón ahora para Falcón Va Falcón, estaba buscando ahora la pelota para Alonso Díaz Va saliendo primero el Junior, va buscando ahora para Reyes Está Reyes por la banda derecha Ahí está Reyes, va saliendo bien Reyes el balón buscando ahora para Seminario Ahí está el balón, se molesta Reyes, se va Ahora Bosa, Bosa, va Seminario, le va marcando el paso Va Seminario, cierra Edward Dioses La pelota por la banda izquierda, ahí está Dioses Tocando ahora con Walter Cruz Va a ir el pelotazo arriba buscando a Rodas El flaco Rossi también que va a la marca Ahí está el flaco, bate con todo La pelota va dividida, se va fuera del terreno Ahí lateral por occidente Para el elenco de un lugar Líder Deporte, toda la emoción del fútbol Usted lo vive en directo en Líder Deporte Porque nosotros sí corremos toda la cancha Señoras y señores, desde el escenario Chancayano a esta hora ¿Qué pasó ahí Arturo Moreno? Bueno, está uno de los jugadores del elenco De Defensor Los Tilos Caídos Se trata del número Número 5 El jugador Diego Rossi Va a recibir atención Bueno, ha sufrido un golpe como es natural El fútbol siempre es de contacto Así que, pero está aduciendo una lesión fuerte En la rodilla izquierda En la rodilla izquierda Está señalando el dolor ahí Lo van a sacar en camilla Bueno, señores Líder Deporte En directo El fútbol Este es el gran clásico Unión Guaral Frente a los Tilos de Changay Líder Deporte Ya está la venta de su periódico Lídera Ya está la venta de su periódico Lídera En toda la provincia Si usted tiene problemas de barris Consulte con el doctor Carlos Pau Especialista en barris Tratamiento sin operación Seguimos corriendo toda la cancha La pelota la tiene El unión Guaral Va a Dios Buscando Ahora para Walter Cruz Ahí está Cruz Apoyando mucho En la marca seminario Ahí va el balón Ahora para Reyes Reyes va tocando Ahora con Falcón Ahí está Falcón Va Reyes Ricardo Quita bien la pelota Ahora Viene saliendo con balón Falta de Falcón Tiro libre Que favorece para la escuadra Sean callando Defensor los Tilos Sigue sentido El flaco Rossi Central del elenco De los Tilos Líder Deporte Amigas y amigos En transmisión directa Desde el estadio Romo Sosinero En la ciudad histórica De Chancay 0-0 El score Primer tiempo Ahí está Se le fue la pelota Ricardo Reyes Y ahí lateral Ahora que favorece Para el elenco Adelón Adelón Jugando con la familia Va el otro Reyes Ahora a sacar el lateral Ah buscando a rodas Rodas para el jugador Falcón Falcón para Reyes La tiene el cuadro Del peli Cabio balón Arriba buscando Ahora para Jonathan Obregón La espera de pecho Ahí la participa Ahora el junior Falta de Obregón Y ahí Tiro libre Que favorece Para el elenco Al defensor Los tiros Y informó Líder deporte El programa que corre Toda la cancha Amigas y amigos Desde el estadio De Chancay A esta hora De la tarde A toda esa gente A todos los amigos Allá en Guaral En plena sintonía Líder deporte Ahora En radio estrella 101.5 Y también Nos está viendo Por TV online Nos está viendo Por TV online Líder deporte Ahí está Presto Para reingresar Nuevamente El flaco Diego Rossi Pero lo vemos Un tanto sentido Del tobillo izquierdo Ahí está sacando Reyes El balón Para Alonso Díaz Va Alonso Buscando en el fondo Ahora para Walter Cruz Walter Cruz Va jugando Con su compañero De Saga Ahí está Edward Dioses El refuerzo Del uningo Ahora el pertenencial El elenco Del juventud Chancay Ahí está Buscando la pelota Ahora para Roque Roque engancha Busca nuevamente Para Dioses La tienda del uningo Ahora al 0 Ser el marcador Minuto 10 De la parte inicial El balón arriba Buscando ahora Para Jonathan Obregón Largo Falta Indicaba el árbitro Sí señor De Obregón Y hay tiro libre Que favorece Al elenco De los tilos Me parece que Junior También ha quedado Sentido Del adductor derecho Informó Líder Deporte El broma Que sí corre Toda la cancha Amigas y amigos Transmisiones Para el Perú Y el mundo Gran bingo Millonario Organiza En el 34 Este 21 de julio Mes de la patria Con buenos premios Y el tremendo apagón De mil dólares Que pueden ser tuyos Y muchas sorpresas más Líder Deporte Deporte Ahí la tiene Edward Dioses La quería ahora Alonso Estaba también El jugador Paul Romero Indicando que había falta Va buscando Marco Salinas Quita bien Ahora el Chucky Cabrera Nuevamente Salinas La pelota para Eric Gómez Está Eric Gómez Va por la banda derecha La quería Estaba en la marca La guacha Monteverde Va el balón Ahora para Alonso Ahí está Alonso Quiere ser sombrero O la viene perdiendo Ahí está recuperando El Chucky Cabrera Va ahora Héctor Ramírez Atrás para Dustin Abran Se la viene sacando arriba La regaló Ahora para Dioses Ahí está Dioses Todavía no encuentra Un volante de armado En el equipo de los tiros Va buscando Ahora Walter Cruz El balón Buscando ahora para Reyes Reyes la tiene Va a buscar ahora Para Rodas La tiene Rodas Ahí está Rodas Buscando arriba Primero estaba Flaco Rossi de cabeza Va cortando Sin embargo Ahora el Chucky El balón Ahora para Paul Romero Buscando para Bosa Está la bandera La bandera arriba De Juan Guapaya Indicando que Bosa Estaba Un pasito adelantado Tiro libre Por mi Guaral Señor Señores Señores La emoción Del fútbol Indirecto Líder Deporte Regidor Romulo Veramende Loarte Saluda A todos los profesores Este 6 de julio Día Del Maestro Va Dios Buscando ahora Para Roque Roque nuevamente Con Dios Ahí está la pelota Va cruzando El línea central Va tocando ahora Con Alonso Díaz Ahí está Alonso El balón ahora Para Reyes Por izquierda Va llegando Reyes El balón ahora Buscando para Falcón Ahí está Ricardo Reyes Que llega a la marca Sigue Falcón Atrás va buscando Alonso Primero anticipa Ahora el Chumpy Ramírez Ya hace chocar en Alonso Y el balón se va Lateral Que favorece Para la escuadra Sangayana Señores y señores La emoción del fútbol En directo Usted lo vive Líder Deporte Ahora en Radio Estreo 101.5 Seguimos corriendo Toda la cancha Ahí está peinando El Paul Marco Salinas Va buscando ahora Para jugador Reyes Reyes Para Walter Cruz Ahí está Echándole arriba Walter El balón le quedó Ahora para Jonathan Obregón Yo no sé qué reclama La gente Si no estaba en posición Adelantada Está habilitado Obregón Viene sacando el centro Va llegando el Chucky Cabrera Va saltando ahora El Junior de cabeza Buscando al Chumpe Ramírez Ahí está el Chumpe El balón ahora para Seminario Va Seminario Se viene frenando Toca atrás ahora Con Ricardo Reyes Quiere salir Ricardo El balón en el fondo Ahora para Junior El balón la viene sacando Por el sector derecho Va a buscarla ahora Reyes Para el Língora Va Bosa en la marca Ahí está Reyes Va pasando Burla 2 Sigue Reyes Quiere pasar Va desbordando Puede sacar el centro Al área Ahí estaba el Junior Ahí complementando El balón va buscando Ahora para el jugador Bosa Ahí estaba Bosa El balón para la guacha Con todo Había una falta de dioses Contra Amador Monteverde Tiro libre para los filos Señoras y señores La emoción del fútbol Líder de deporte Desde el estadio De Chancaya A esta hora De la tarde Vamos a ver Continuamos corriendo A toda la cancha Y estaba limpio Marco Salinas La tiene ahora Reyes El balón a ver Para Falcón Va Falcón Enganchó bien Falcón Ahí está Salinas Por el sector izquierdo El balón va buscando Ahora para Jonathan Obregón Va aguantando La marca Obregón El balón ahora para Alonso Díaz Ahí está Alonso Llega ahora Ricardo Reyes Hace la madre Ricardo Que para darle Un poco a Alonso El Reyes Va tocando con Falcón Envin Guaral El balón arriba Buscando a quien Rossi primero corta Va buscando a quien Al Chucky Cabrera Estaba Al Chucky Con todo ahora la pelota Va llegando a Walter Cruz Abre para Roque Había una falta Indica el árbitro Que favorece para quien Para el elenco de los tilos Vamos a ver Que va a decidir José Mendoza Le está diciendo Que salga Al Flaco Rossi Que tiene que salir Fuera del terreno del juego Me parece Yo lo noto sentido Al Flaco Rossi Del tobillo En esa caída Informo Líder deporte Del programa Que corre toda la cancha Amigas y amigos Entramos y directo Desde el estadio Changayano A esta hora de la tarde Acciones paralizadas Don Arturo Bueno Que nos puede decir Hasta estos momentos Bueno hay una complejidad Unión Guaral No hay marcación Sobre Amador Monteverde Por ejemplo Entonces Unión Guaral Está tratando De hacer El fútbol característico Que tiene A pelota Raíz A ras de piso Y manejando siempre Los laterales Pero tampoco Todavía no ha encontrado Una buena Fórmula positiva Informo Líder deporte Del programa Que así corre Toda la cancha Amigas y amigos Desde el estadio Changayano A esta hora De la tarde Si usted tiene Problemas de baris Consulte con el doctor Carlos Pau Especialista en baris Tratamiento sin operación Vamos con ese tiro De esquina Favorable a Unión Guaral Hay tiro de esquina Para el elenco De Unión Guaral Minuto 15 De la parte inicial Vértice de Oriente Con Norte Le va a pegar Alonso También está cerca Marco Salina A la orden José Mendeza Ahí está Va Alonso Ceñido Al área La viene sacando Ricardo Reyes De cabeza Va Roque El balón Va recuperando Nuevamente Ricardo Ahí está No juegue Para adentro Ricardo El balón La viene sacando El Chucky Cabrera Había la pierna Ahí estaba De Marco Salina Va buscando Ahora para Alonso Díaz Le pegó Y el balón Se va afuera Del terreno De juego El fútbol en directo Líder de deporte Regidor Rómulo Bernabé De lo arte Saluda A todos los profesores Este 6 de julio Día del maestro Transporte A los magníficos Le pone en su obra El material de construcción De su grado Sin recargo Llámenos solamente A los teléfonos Que usted ya conoce Peligro Peligro Ahí estaba La guacha Monteverde No le entendió Bosa La pelota La tiene Lúñez Guaral Va buscando Alonso Díaz Ahí está Alonso El balón arriba Buscando Ahora para Roda Le va correteando El flaco El flaco José Mendoza El flaco Rossi A esta hora El balón para Amador Verde 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 Ahí está Ricardo Reyes Ricardo Reyes Ahí está Ricardo Reyes Viene sacando El centro Atento El portero Sánchez Agarrece Balón Líder de deporte Amigas y amigos Gran bingo Pionario Este 21 de julio Con buenos premios Y el tremendo apagón De mil dólares Y muchas sorpresas más En el INEI 34 Y hacer un saludo Para la comisión Pro Banda Del INEI 34 Seguimos corriendo Toda la cancha O usted nos está viendo Por TV Online En este momento Ahí se va Reyes La pelota Va para el Paul Romero Realmente Seminario La tiene Seguro Estilo Falta Indica El árbitro De Falcón Va cobrando Rápidamente El Paul El balón Ahora para Héctor Ramírez Va avanzando El chumpe Ramírez Capitán Del lénco Estilo Balón Atrás buscando Para el Junín Del Varte Ha abierto Está Dustin Abranzón El balón Para él Ahí está Dustin Buscando ahora Para Amador Monteverde En la marca El Wich Eri Gómez Sigue Amador Con el balón Va a tres hombres A la marca Aquí también Va Roque Lance Pelotazo Arriba Buscando Y estaba Posición Adelantada Rodas Indicaba Fernando Dolores Tiro libre En salida Para el elenco Del estilo El fútbol En directo Toda la emoción Usted lo vive siempre En directo Líder Deporte Porque nosotros Si corremos Toda La cancha Hoy estamos En el estadio Chancayano Amigas y amigos Con este gran clásico De la Copa Perú Etapa provincial Un igual al frente A los Tilos El Wich La pelota Va para Roque Estaba Dustin El balón La viene echando Por Oriente Fuera del terreno Juego ahí Lateral Para el elenco Del número El punto 22 De la parte Inicial 0 a 0 El marcador Va a sacar El Wich Eri Gómez De manos Arriba Roberto Cabrera De cabeza Cuidado La pelota Le llegó A Obregón Ahí está Rematando De izquierda Atento Príncipe La echa Al tiro De esquina Para el elenco Del número Moral Señoras y señores La emoción Del fútbol En Líder Deporte 22 minutos Ya 22 minutos De este Primer Tiempo Aquí en el escenario Chancayano Hoy 30 de junio ¿No? Hoy 30 de junio Líder Deporte Su apreciación Don Arturo Bueno Se mantiene Casi el mismo Estándar De juego Bueno Las pelotas paradas Podrían ayudar En algo A cualquiera De los dos equipos Pero están fallando En los cobros Por ejemplo Hace un minuto Un corne Que la patearon Horrible Ahora viene un centro Pero toda es rechazada Están trabajando Mejor En la parte Defensiva Ambos equipos Seguimos corriendo Toda la cancha Amigos Amigos En el escenario Chancayano A esta hora De la tarde Una mano De Dios Clarita Si señor Ahora Yo no sé Que reclama Dios Si le choco Le agarro la pelota Con la mano Cuando se iba a ir Le sacaron Cartulina María Indicaba José Mendoza Pero ya Le sacaron a María Y sigue reclamando Todavía Eduardo Hay tiro libre Favorable Para el elenco Del defensor Los tiros Cero a cero El marcador Minuto 23 De la parte inicial Frente al balón Va quedando El flaco Rossi Cazaquía Número 5 En la espalda Va La gente De los tiros Por derecha Ahí va apareciendo Ricardo Reyes Da la orden Del árbitro Ahí está la pelota Para Dastinablan Va Dastinablan Se remata El balón Fuera del terreno De juego Saque de arco Para el Yungual Líder deporte Corre toda la cancha Amigos Amigos En directo Del estadio Romulo de Sosindero La ciudad histórica De Chancay La Copa Perú Etapa Provincial Seguimos corriendo Toda la cancha En líder Deporte Va Dioses Por la banda Derecha Saliendo La gente De la Unión Guerra Ahí está Dioses Más abierto Todavía El huicho Gómez Se balonazo Arriba Primero estaba Dastinablan De cabeza Va a complementar Roque Con todo Nuevamente Dastinablan Amador La huacha Monteverde Va a buscarla Por Romulo Falta de Marco Seguimos con la emoción Aguantando el balón Por izquierda Aparece ahora Amador Monteverde Va a cerrar Dioses Ahí está Aguantando el balón Con cabeza Dios se va tocando Ahora con Walter Cruz Ahí está Le quitó bien la marcha Con la huacha Monteverde Ahí está Se va la huacha Por el sector izquierdo Corta cruz Se complicó En la salida Quiso salir jugando Se la robaron Y ahora origina Un tiro de esquina Para el elenco Chancayano Señores Sur Pierna izquierda Arriba Rossi La pelota quedó picando La saca ahora Reyes Con todo Va a buscarla ahora Obregón El balón para Alonso Díaz Está Alonso Arriba Buscando nuevamente Para Jonathan Obregón Es una guanatando Falta Se me olvidó De la pelota Obregón Y fue Fue a aguantarlo A Reyes Y ya cobró Pues también Ya está Ya está Ya cobró Listo Bueno me parece Que estuvo ahí Obregón Estuvo para ir al balón Al final Arturo Moreno Debió ir al balón Debió Tenía una buena ventaja En velocidad Y debió ir al balón Cuidado Porque le pueden sacar Otra María Ahí se va la pelota Arriba Buscando a Bosa Estaba Dioses Hace un sombrerito Dioses Aquí Se le regaló Ahora para Seminario Va Seminario Por derecha Va Bosa Kinga La marca Cruz Quita limpiamente Va ahora A toda velocidad Por izquierda Alonso Díaz Ahí está llegando Chucky Cabrera Lo invita Primero estaba El flaco Rossi Va tocando la pelota En el nuevo sector El Chucky Pierramírez El pelotazo está habilitado La guacha Monteverde Por izquierda Ahí aparece la guacha En la marca Va llegando El güicho Erigómez Se va a la guacha Quitó bien el güicho Ahí va buscando ahora Roque La tiene Roque El volón Nuevamente para El jugador Gómez Cruz a línea central El balón buscando A jugador Ahí está Rodas No puede Estaba echando La Dustin Gabranson El balón por orient Lateral Víctor Deporte El programa que corre Toda la cancha Amigas y amigos En directo del estadio Chancayano A esta hora Regidor Rómulo Beramendi Loarte Saluda A todos los profesores Este 6 de julio Día Del Maestro Seguimos corriendo Toda la cancha Aquí es El día de hoy Ahí va el balón A la mano Del portero Príncipe Que va sacando Buscando la sorpresa Arriba La contra Ah buscando a Bosa Ahí está Bosa El balón para Seminario Se va Seminario Burla ahí A jugador Walter Cruz Sigue Seminario Falta Oiga Oiga ¿Qué pasó? Esta fue más falta Que la anterior Sin embargo José Mendoza No la cobró Atento Sánchez Va buscando Para el jugador Falcón Hay paralización Para que atienda Gaia Seminario Informó Líder Deporte El programa Que corre toda la cancha ¿Qué nos puede decir Arturo Bueno Que vio Esta jugada Bueno Indudablemente Fue falta Como fue falta Y clarísima La de Obregón Que valía para una María Acá también Walter Cruz Lo engancha Y lo hace caer Al número 9 Pero el árbitro Parece que está Dejando jugar José Mendoza Está dejando jugar fuerte Y eso puede Causar problemas A lo largo del partido Sobre todo Cuando hay Tantos intereses En juego Creo que Tiene que saber Comportarse Digamos De una manera neutral Pero poniendo Mano dura Ante jugadas Reiteradas Como esta Para evitar Darse problemas El mismo Informó Líder Deporte Corriendo Toda la cancha A esta hora De la tarde Aquí en el estadio Chancayano Hoy 30 de Junio Señoras y señores La emoción Del fútbol Y todavía no hay Gole Garia Hasta el momento 0 a 0 El marcador Minuto 29 Va A regalarle Balón Ahí está Bola al aire Practican Pero para qué Ahí está La pelota La tiene Alonso Díaz Totalmente Retrasado Alonso El balón Para Falcón Falcón busca Reyes Por el setón Izquierdo Ahí está Reyes El balón Ahora buscando Para Rodas Rodas En la marca Va llegando El junior Ahí está Buscando El centro Bien La marca Ahora Quita Y la tiene Ahora el chumpi Ramírez Va el chumpi Cabeza levantada Toca Ahora para Ricardo Reyes Por la banda Derecha Ahí está Ricardo Reyes Va buscando En el fondo Ahora para Junior La pelota La viene sacando Va Dioses Ahí está Dioses Buscando Ahora para Marco Salinas En primera Para Por Gómez Va El huecho Eric Gómez Ahí está Cruzando El río Central Va Y la pide Alonso El balonazo Ahora buscando Falcón Muy largo Primero va a llegar Ricardo Reyes Ahí está La tranquilidad De Ricardo Reyes Hace la mag La pausa El balón Se va a lateral Favorable Para el elenco De los cielos Líder Deporte Del programa Que así corre Toda la cancha Gran Bingo Millonario Organiza Organiza Liney 34 Este 21 de julio Con buenos premios Y el tremendo Apagón de mil dólares Y muchas sorpresas Más que pueden ser tuyos Señoras y señores Seguimos corriendo Toda la cancha Aquí en el estadio Chancayano Ahí la tiene Paul Romero En la marca Walter Cruz Atrás para Ricardo Reyes La viene sacando Arriba Buscando a Bosa Ahí está Bosa La paró Bien Bosa Enganchó Bosa Aquí está Bien Ahora El El jugador Marco Salinas Adiós nuevamente Con la pelota Ahí está Buscando Por el sector Izquierdo Aparece El jugador Falcón Va cruzando Arriba Centro Falcón El balón Arriba Primero estaba Diego Rossi Al Paul Romero La pelota Va buscando Nuevamente Paul Está por derecha Está habilitado Seminario Está habilitado Seminario Está habilitado Seminario Entra Seminario Pero Sánchez Que venía Achicando Pero Clarito Hace tres días Le estaba diciendo Guapaya Que estaba habilitado Seminario Por derecha Arturo No Para mí No estaba habilitado Garry Ahí sí tengo que Yo vi la jugada Claramente Que ya este jugador Cuando pidió ingresar De afuera de la cancha Ingresa Y se adelanta Muy rápidamente En pos del pase Yo pensé Que no le iban a ceder La pelota Porque estaba Inhábil Sin embargo El juez de línea Guapaya Señala Que había un hombre En el otro lado En el lado izquierdo En la otra punta Que lo estaba habilitando Y en realidad No me parece Porque había Una buena distancia De sus De sus defensores Me parece Que el flaco Rossi Ya no da más Va a ingresar Pero el borreo Cojasu Cazaquía Número 20 En la espalda Ahí está El flaco Rossi Tendido En el gramado De juego Cazaquía Número 5 En la espalda Y seguro O va el borreo Cojasu Como central O va a ir El Chucky Cabrera También como central Cualquiera de los dos El San Alejandro Viene ganando Por dos goles A uno Al Deportivo Municipal A los 35 minutos Del segundo tiempo Por la segunda Profesional Informo Liter Deporte El programa que se ocurre Toda la cancha Amigas y amigos Acciones paralizadas En estos momentos Regidor Romulo Garamendi Loarte saluda A todos los profesores El 6 de julio Día del maestro En todo el territorio Nacional Señoras y señores Usted nos está viendo Por TV Online También a esta hora De la tarde Va a haber un cambio Creo en los tilos Va a haber un cambio En los tilos Si ya se fue El flaco Rossi Me parece que totalmente Lesionado Ya no va para más Va La pelota la tiene ahora El Paul Romero Por el sector izquierdo El balón buscando ahora Para el Chumpy Ramírez En primera Para la guacha Monteverde Ahí está la guacha Le caen dos a la marca Ve el Chumpy nuevamente Va la guacha Monteverde Ahí está amagando La guacha Falta de marco Saliendo Va pasando Sin embargo Sigue la guacha El balón Falta de marco Lo agarró Por atrás A la guacha Monteverde Tiro libre Para el elenco De los tilos Ahora sí Se va lesionado El jugador Rossi Ingresa el borreo Cojazo Arturo Moreno Sí, confirmado Estábamos esperando Que levanten la paleta Levanten la paleta Porque no se sabía Por quién iba a ingresar Cojazo Sin embargo Ya los ayudantes Médicos del equipo Han determinado Que Rossi No puede más Entonces se queda Fuera de la cancha Ingresa Pedro Cojazo Con el 20 Ahora el movimiento Podría ser El Paul Romero Va como lateral izquierdo Dustin Robinson Como lateral derecho Y va a ingresar Borroco Cojazo A la media volante Frente a balón Va la guacha Monteverde Está también El Chumpi Ramírez Hay cinco hombres En barrera En la escuadra De Luñón Guaral Un minuto 34 De la parte inicial Cero a cero El marcador Va dando la orden José Mendoza Me parece que va a ser La guacha Ahí está Tomando distancia Va el Chumpi Ramírez Le pegó Rasantemalo El servicio Va nuevamente Con todo Paul Romero Eba Le quedó Ahora para el Junior Va buscando la pelota Por el sector Izquierdo Bosa ¿Quién levantó Guapaya? Si Bosa Salió totalmente de atrás O le aventó La posición adelantada Del Gucho Gómez No entiendes No le digo Que está fallando Guapaya Creo que se le ha Cambiado Todos sus Sus códigos Del fútbol En la cabeza Ahí va arriba El balonazo Buscando por derecha Jonathan Obregón Ahí está Jonathan Va llegando La marca El Paul Romero El balón Atrás Ahora para Eric Gómez La pelota